En esta farmacia de París, hace ya días, que hacen sus propias pastillas de amoxicilina para niños, por cierto, con el polvo que viene de España. Es la manera más rápida y eficaz de paliar la escasez de este antibiótico. El gobierno nos ha pedido por primera vez que hagamos las cápsulas. Vamos a estar así hasta marzo, pero en realidad, preparar estos compuestos es rápido y muy sencillo para nosotros, nos dice Fabián Bruno, propietario de esta farmacia que también distribuye a otras de París. Lo metemos en potes, lo metemos en 15, de 15 en 15. Pero no solamente amoxicilina, sino también corticoides, algunos jarabes para la tos e incluso paracetamol escasean en las estanterías de algunas farmacias francesas. Las causas de esta escasez son variadas. La principal, dicen los expertos, es el incremento de la demanda, porque hay más catarros, gripes y otras enfermedades respiratorias. Hemos estado dos inviernos con mascarilla, hiperprotegidos, y en este, muchos se la han quitado porque ha dejado de ser obligatoria. Los grandes laboratorios habían dejado también de fabricar ciertos medicamentos específicos y volver a hacerlos allí es un proceso más lento. No veo muchos problemas, tengo varias cajas de paracetamol en casa y quizás se nota más en los específicos para la garganta, escuchamos en la calle. Y hay proveedores que apuntan también la falta de recipientes o componentes básicos porque vienen de China con parón en actividad, primero por los confinamientos y ahora por el alto índice de contagios.